El Señor en el día de hoy Y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria Según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad Entonces queridos amigos Según el designio del Señor Pero con el sentido de la universalidad Esta es una carta Es una carta doctrinal ¿Cuál es el pensamiento teológico de lo que Pablo en ese momento estaba predicando? Y aquí Pablo está predicando la universalidad Es decir, un Cristo que viene no a salvarnos simplemente a uno solo Como dicen los protestantes Yo y mi salvador Yo me confieso con mi salvador Yo, yo, yo No La universalidad Aquí es la iglesia Iglesia quiere decir comunidad Y por eso nos está hablando De una propuesta que abarca todas las culturas Y entonces queridos hermanos Nos hace recordar que el Señor también ha derramado Toda la fuerza de su Espíritu Santo Para que nosotros podamos hacer un camino de salvación Es la fuerza del Espíritu de Dios entonces Que nos mueve Pidamos la gracia entonces De ser tocados por Dios De ser movidos por la fuerza del Espíritu del amor del Señor Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén